Hola a todas y aquí estamos un día más aquí en mi aviario y bueno este vídeo va a ser un vídeo en el que voy a explicar la preparación para mis hembras para la cría comentaros que la voy a atrasar un poco la cría, el año pasado empecé antes pues este año hasta último día de febrero o principios de marzo no voy a echar las parejas es decir con sacar dos puestas bien hechas me conformo ya os haré otro vídeo hablando sobre los machos pero este vídeo va a ser dedicado a la preparación para las hembras que es necesario para que las hembras tengan una buena cría el año que viene, el año 2022 para empezar es muy importante una buena alimentación, cada uno lo que le suministre a esa piel en su mixtura esa debe ser la base, la base, yo voy a explicar como lo hago en mi caso la base que está siendo el pienso lo tienen a diario el pienso y su grit a diario esto que va a ayudarle, comentaros también que se puede añadir el calcio de forma líquida vale unas gotas pero yo la verdad es que prefiero que sea aquí en el comedero que no cuesta nada y ya está esas son las dos únicas cosas que tienen diarias diarias aparte de un agua bien limpia también que tenemos luego yo una vez en semana para que cojan las hembras grasas les añado la mixtura kiki pro mezclada con un kilo de alpiste es decir, cada dos kilos de kiki del kiki pro uno de alpiste y se me queda una mezcla que a mi la verdad es que me gusta bastante ¿por qué? porque esa mixtura lleva verilla, negrillo, cañamón linaza son cosas que las hembras son semillas grasas que luego esas hembras guardan la grasa para afrontar la gría mucho mejor con bastante más fuerza vale un día a la semana la mixtura luego dos días a la semana en la bizcochera le pongo pasta de cría la pasta de cría que nosotros le queramos poner en la cría es muy importante no le pongamos una pasta es decir imaginaos la wheat de molen y luego le pongamos la blanca de rayos disoles un decir no vale es decir ahora las hembras hay que acostumbrarlas a lo que van a comer o a lo que van a suministrar los pollos el año que viene durante la gría así que dos veces por semana basta una vez en semana una vez en semana muy importante este dato fijaos lo que tengo aquí pipas peladas ahí los veis ya le eché yo ayer ayer me tocó echarle ayer pipa pelada eh por qué digo solo una vez en semana es verdad que son grasas las grasas son buenas pero en exceso les perjudica en el tema del del hígado vale y no es bueno para nuestras hembras que cojan bueno ni para los machos mucho menos que les puede fastidiar interiormente vamos no las cargamos si le damos en exceso entonces yo calculo una vez en semana más o menos unas 4 o 5 a ojo de buen cubero le echo las pipas vale eso 5 o 6 por hembra más o menos y así bueno las tengo ahí las veis como están las hembras están a tope más cosas ahora lo que quiero hacer también es a partir de la semana que viene o la que viene voy a adquirir el tema de las bolas grasas las bolas grasas son unas bolitas normalmente verdes que vienen en una malla y bueno es una mezcla en la que lleva bastante grasa y yo a partir de la semana que viene o demás cuando entre un pelín un pelín más el frío se las colocaré además también una vez en semana su su fruta o verdura manzana brócoli lo que queráis darle vale cada uno lo que lo que estén acostumbrados sus pájaros también darle la fruta o verdura que las hembras van a comer durante la cría muy importante y también en los bebederos lo que también hago una vez en semana para limpiarle para limpiarle la barriga y demás por dentro les coloco en los bebederos una gotita de vinagre de manzana ya lo he comentado en muchos vídeos para que es su función pues eso una vez en semana una gotita no mucha ya lo sabéis que si no al pájaro no lo cargamos pues una poca gotita y así la vamos limpiando interiormente para que lleguen sin ningún tipo de enfermedad ni de bacterias ni parásitos ni nada así que nada esta es de momento la preparación de momento ya os comento hasta que no lo diga voy a tener a las hembras juntas y ya os iré comentando el tema de la luz y demás así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para algo y nos vemos en el próximo un saludo compañeros ¡Adiós!